Pero se escucha, necesito saber si se escucha para poder empezar Y que, y ya Krauser, el tipo es un juego Así ya se escucha, perfecto gente Pues, el jodido alien Perdonen por esas interrupciones Pero el jodido alien está por acá Y yo sinceramente No sé a donde tengo que ir Ok gente Dispensen Por esas interrupciones Vamos a continuar esto ¿A dónde putas tengo que ir? No sé si por acá O por acá Alguien, alguien dígame No, la armas que va a hacer Me duele pinche el vídeo, me duele Ah, y aquí está Corde, güey Aquí habían unos tipos Objetivos Pero no me acuerdo Dónde tengo que ir Y es una mamada Porque el mapa no me lo marca A ver Debe de estar una bola de objetivos Por acá O ya se me buggeó la vida Creo que ni es por acá ¿Qué pasa gente? Que no me acuerdo Creo que si era en el elevador ¿Verdad? Por donde yo vine A ver Vamos a intentar Porque la verdad Estoy bien, güey Bájate Zorra No mames Pensé que estaba abajo Puta verga ¿Cuántos GG's? Es el primero En teoría es el primero Del stream Es el primer GG Que ya regresaste Avísenme Ok, gente Espero puedan apoyar Con su retweet De que ya estamos en vivo En el stream Para que más gente Se deje caer Quiero hacer su BF ¿Cómo? A ver, gente Creo que si es por acá Ay, ven Objetivo completado Puta verga, güey Ya me estaba yo explorando En otros lados Como que nada que ver GG Easy Busy Tu jefe en bici Oh my gosh Hoy jugué Con el alien En Mortal Kombat Encuentra la salida Uy Oh, Dios mío Siento que me van a caer Robots A la mierda, güey ¿Tiraron un alien? Bueno, esos güeyes No sé si me vayan a disparar A la mierda Si me quieren disparar Entonces Me los voy a chingar Si me siguen disparando Que ya se van Aquí hay algo que yo puedo hacer A ver Gente, no les recomiendo Que jueguen No, ¿qué decía? Señal de la cámara Vamos a desactivar la cámara Para que no nos vean No les recomiendo Que jueguen un juego Y luego lo dejen de jugar Porque no van a tener idea De qué es lo que tienen que hacer Uy, vergazo El güey que en la pendeja A la verga ¿Este lo puedo revisar? Palas de revolver No, revísalo Tenía más cosas Tenía Bueno, y aquí Ok, pues yo creo que ahora sí voy a tener que matar A los tipo putas que me tope, ¿no? Con el dolor de mi cocoro Me lleva el culo, güey Alguien está cerca Gente, alguien está cerca Uy, hay una zorra ¿Ya lo vieron? Disparame otra vez Y ni siquiera me vas a tener que disparar otra vez No la veo, güey Vamos a llegarle por atrás Escucho cosas Ábrete, verga Que tengo que matar a esta puta ¿Dónde está esta zorra? ¿Dónde, verga, se fue? No corras Miren ese bug Verga, güey Pensé que le podía pegar A ver ¿Cómo me puedo poner? Ay Van a venir por mí No mames Carga bien Ok ¿Cómo me puedo poner? A ver, zorra ¿Quieres un balazo in your face? Motherfucker Vale, puta Maldita china Ok, gente ¿Pero cómo pegaba entonces? Ah, ya Sin apuntar Alguien dígame ¿Te van a violar el alien? O sea El alien me va a violar, gente Definitivamente me va a violar Pero para eso tengo un revólver Que sinceramente no sirve de nada Contra el alien Obvio Contra las demás zorritas Acabo de hacer un double headshot Ok, gente Básicamente estoy Estoy jugando a ciegas Vergas Sí, el bug El bug Sistema error Compartida Ok No hay nada más en esta Que nos pueda servir Vamos a salvar gente Que recuerde que en este juego Es muy importante Estar salvando De vez en cuando Bengala Como no No hay mapa para acá Para actualizar No Escucho cosas Así que ¿Qué es eso que suena? Escucho como que algo se está atorando Y ya por aquí tiraron a alguien Entonces eso me da miedo Piezas Sensor Un libro Dejenme checo bien porque Hubo una vez que yo estaba a busque y busque y busque cosas Ok, no tengo idea si sea por acá, yo espero que sí Acá de arca hacer cuantos jillos Me perdí, realmente solo uno No hemos hecho mucho Carnal, o sea, llegas a tiempo Uy, Dios mío, se movió esa Se movió esa herramienta Por acá llegué yo, no va Mierda, gente Alguien dígame qué hacer Esta puerta está cerrada ¿Por qué está cerrada? Necesitas un soldador de plasma Ok, pues eso hay que buscar un soldador de plasma En búsqueda del soldador de plasma En búsqueda del soldador de plasma Por aquí no llegué Ok, perfecto Ok Esas torres Yo creo que es ahí donde tenía que ir, ¿no? A llevarle el medicamento Todavía no le he llevado el medicamento a esa maldita, güey Se me hizo una eternidad Saludos a las personas que van llegando, gente Bienvenidos Espero disfruten del stream Espero disfruten de De mis sustos Mis frustraciones Y mis mentales de madre ¿Cómo no? Porque este juego me trolea De vez en cuando O sea, pues muy Se movió la llave Se movió la yoke llave Pero Pues que se quedó ¿Qué onda que no se va a comprar El ultimate en el PC? No, es mucho mame, gente O sea ¿Para qué? Para que se vea más bonito Para empezar, ni siquiera tengo un monitor 4K Entonces no tiene mucho chiste Que yo me compre un juego Para verlo en 4K Para eso Lo juego en Xbox One Realmente no No es algo que me llama mucho la atención Comprar el juego en PC ¿Qué dice acá? A ver si con mi Inglés jodido ¿Esto es un igual? Mañana no estaremos en el futuro No entendí, güey La verdad Ok ¿Puedo ir por ahí? ¿Y por acá? No No tengo el dispositivo Pues sí es por ahí Vamos a hacer reviso Que no se me esté pasando nada Y vámonos Ya me acuerdo haber estado acá Pero no sé No sé cuándo Oh, a mí me gusta hacer estas cosas Gente A ver Ya perdí la práctica Venga Código aceptado Si es por acá A ver Oh, si es por acá Si es por acá Ah, mira Acá puedo actualizar mi mapa ¿No? A huevo, perras Mapa actualizado Necesito un soldador de plasma Oye No me acuerdo de haber venido por acá nunca Os dije claramente que no aterrizaseis en la estación Ya le he dicho que no escuchamos su mensaje Creíamos que le sabrían Identifícate Ripley De la torres Relájate Relájate, chaval ¿Qué diablos pasa aquí, Mariscal? ¿Y las fuerzas de seguridad? Aquí nos tienes Qué hermoso se ve este juego, ¿ah, gente? Las gráficas están muy lejas He visto a la criatura ¿Qué es? Ni idea Solo sé que lo trajo Marlow El capitán de la Anisidora La nave que encontró la unidad de registro Todavía queda algún sitio que sea seguro en la estación Esa cosa anda merodeando por ahí Los sintéticos de Sixon tampoco ayudan Malditos androides Ripley Hay que atender a Taylor No podemos ir a enfermería No podemos llevarla allí Hay una unidad de cuidados intensivos en el cuartel Entonces ¡Vamos! Necesitamos el tránsito que va al cuartel Pero no funciona El control de tránsito está arriba Samuels, dice que eres ingeniera Hazme el favor de hacer algo útil Ya que fuiste tú quien jodió la trampa Si me está Lo que tú digas Ya hablaremos de eso más tarde Me está hablando a mí Protégelos mientras estoy por ahí ¿Entendido? Ay, qué chingón Me mandan a mí Acabo de llegar Miren que te caguen maquinita Para que jueguen un Stick Fighter A ver Si voy al tránsito Está todo muy chingón Ok, mínimo está por ahí Sé que es por ahí ¿Estás bien, Ripley? Perfecto Ya para que me preguntan Si ya me voy Bueno, vamos a salvar Venga, Ripley Mire ese alien, papu Este juego está muy rico, gente La verdad Deciría tener más tiempo de jugarlo Oh, Dios mío Pues aquí no se ve nada Tiene toda la fascia De que el alien me va a saltar ¿Saben qué? Voy a estar más chingón Que sean un chingo de aliens Pero que los pueda matar, ¿no? O sea, como que me pueda librar De uno que otro ¿Es un ascensor esto? Dios mío ¿Por qué por dos? ¿Qué pasó? Ya, déjalos en visto Oh, gente ¿Y ahora qué pasó? Yo nunca dije que era ingeniera What? Gente, recuerden que en este tipo de juegos Trato de concentrarme mucho en el Bueno, en este tipo de stream Trato de concentrarme mucho en el juego Y leo muy pocos comentarios Tienes tiempo Lo que pasa Si no quieres ¡Híjole, joven! ¿Cómo le digo que? Oh, Dios mío Ojalá fuera verdad eso ¿Qué? ¿Qué? Has mejorado un esquema Oh, Dios mío ¿Qué son ahí? Ahí va el krauser de chismos Y lo van a matar ¿Qué es eso? No sé Seguramente voy a abrir La puerta en algún momento Necesito un soporte que no tengo Y me voy a arrepentir Muy cabrón Aquí hay que esperar a esconderme ¿Cómo activa mi linternita acá? Ay, no mames Ya se venía a mamar a alguien Alguien va desconectado a todo Joder No es nada Oh, Dios Hay gente aquí Gente, no sé si eso Los debería matar ¿Ustedes qué dicen? No los veo No me puedo creer Que esos gilipollas me echaran Definitivamente Los debería de matar Esto se ha convertido En una pesadilla Muérete, estúpido Pack de recarga Vale, el de revolver Este es el máximo Perfecto Bien, gente Tiré esa palanca Pero no sé qué hice Oh, ya Pues tengo que activarlas ¿No? Ya vi que se puso Una palanquita verde Bueno, una de las pantallas Se puso verde Esto se desactivó Reactiva el sistema de tránsito Reactiva el sistema de tránsito No te vas a mirar No debería estar aquí Esto podría requerir mi atención Síganme, por favor Váyase joven Váyase Váyase Ah No Cálmese mis huevos Cabrón Ah, te voy a meter un balazo A la verga Hijo de tu puta verga Esos cabrones me recuerdan La película de Yo Robot, gente Hijo de tu chingada Bala de revolver, piezas Ojeto al máximo Necesito curarme ¿Cómo? Esto Y obviamente necesito Necesito fabricar una de estas De hecho voy a fabricar otra Prepárate para ese frío y duro ¿What? ¿De qué chingados están hablando, gente? Vamos a crear otro Crecerdar en el pecho Ahí mueren A los A esos güeyes Uy, demasiado tarde, amigo Ah Ya se abrió Ya se abrió Oh, espérate ¿Por qué tengo eso? ¿Por qué tengo eso? Estaba el maldito Yo Robot Si imaginan que de ahí Se empieza a mover su estómago ¿Es algún alien? Me asusté A ver, a ver si estas cosas Estas cosas a veces sirven Y a veces no Ah, mira, reactivar en el tránsito A ver, dice A ver, puto loco ¿Qué te crees? ¿Te crees esas cosas? ¿El tránsito? Ok No hay nada que ¿Qué dice? El tránsito de Apolo Compartida Y no Es como texto Estoy escuchando Una musiquita rara, gente Oh, miren Ya tengo esta cosa de plasma No, pues no No jala Vamos a salvar Evidentemente Desde que me hayan dado Desde que me hayan dado Esa cosa nueva, gente Es que Algo va a salir Definitivamente Joder, creo que se lo llegué Preparen los GG's, gente Preparen los GG's Dios bendito Oye, pero ¿Cómo voy a regresar Si No sirve el ascensor Y esta cosa Ay A lo que agarré Es el soporte Ay, yo pensé Que era la cosa de plasma ¿Y cómo lo tengo que cortar? ¿Así? ¿Cómo corto esto? Ah, sí No mames Un poquito Un poquito de luz No, no Que haría mal Típico Puedo coger el siguiente Tú verás Soplete, no Soplete, no soporte Perdón, gente Perdón Mi dislexia está cabrona Ya se lo saben Ok, a ver Aquí puedo picar algo Etanol Necesitamos suministros Necesitamos suministros Ah, ya Ese Me está dando miedo Ese contador Pero es el Del audio Ok, déjenme checo bien Entonces, ¿qué hay aquí? Keep out Oh, pues esa puerta Es por donde yo fui Ok, entonces Por acá ¿A dónde tengo que ir? Oh, Dios mío Vamos a ver si el mapa Nos dice Ah, coge el vehículo Perfecto Este, ¿qué hago? ¿Guardo? Si va Más vale prevenir Que lamentar Ripley La cogen Esa mamada Es plasma, ¿no? Pues es que es plasma Pero yo pensé Que era otra cosa Es que yo dije Soporte Es un soplete No arrojen desperdicios El soplete de plasma Cerrado Todo bien cerrado Ya llegué Parras ¿Qué onda? Saludos, saludos A las personas que van llegando Miren, dice Ahí dice Apoyo ¿Qué le ha sido eso? Oh, mierda Puede que haya encontrado Un lugar mejor que robar ¿O cómo salir de esta mierda De sitio? Oh, Dios Eso Puede que hoy por fin Nos encerremos En las plantas residenciales Uy, son tres, gente Uy ¿Por qué así quieren jugar? Pues no, pedo Tránsito con destino A las torres residenciales Zorras ¡Ah! ¡Fuck! ¡Qué bueno, gente! ¡Qué bueno que salvé! Pues que me van a venir unos putos Así que tengo que Tengo que preparar una mina O algo así Saludos, crucero Saludos, agente Ok Espérense El uso indebido del sistema Y el estado de embriaguez Serán denunciados Ante los mariscales Coloniales Bomba casera Mantener X para colocar Ok, ¿y cómo la activo? Coger bomba ¿Le tengo que disparar? ¿Cómo se utiliza esta bomba, gente? Ok, la bomba casera es un dispositivo que explota Que dectona al impactar Es letal contra humanos Ah, ok La lanzo Oh, oh, oh Ok Pues déjense caer, perras Uy, ¿por qué me atare? ¿Qué? Cuta la tiró Por favor, infórmete Cualquier avería inmediatamente ¿Qué chot? ¿Saben que gente? No puedo gastar muchas balas contra estos idiotas. Creo que hay uno esperando. Bienvenido carnal. Busquemos a Sinclair, no deberíamos separarnos. Cuantos más seamos mejor. Somate zorra. Ya lo vi, ya lo vi. Lo tengo apuntado, lo tengo apuntado. Arale estúpidos. Double hit shot. Balas de revolver. Denme balas, denme balas. Bien. Digo, sé que no es por acá. Pero malditos cabrones. Ya ven gente, entonces... Ah. Cómo me caga que tengo que dejar apretado X para... Para recargar todo. Bien gente, pues ya me los chingué. Así que vámonos de aquí. A la torre. Fire in the hole. Así es, fire in the hole. Para eso son los... Sensores. ¿Cómo? Ahí tengo como minas así de láser o algo así. Recoge esquemas para ayudar a Ripley a crear y mejorar diversos dispositivos. De hecho debería, debería crear. Ahorita me voy a poner a ver qué puedo crear. Porque luego ya muchas partes ya no puedo estar agarrando y es una tontería. Yo debería, debería estar creando y creando cosas. Me la, me la voy así con la pinche pistola y así. Ah, muchísimas gracias a todos por estar dando follow. Bienvenidos. Qué rico. Eso fue al estilo viejo. Es que yo soy más de shooters gente, entonces la pistola se me da. Aunque podría pasarlo muy sigiloso, pero es con cuatro weyes no... La pepenas. La pepenas definitivamente. Vamos a crear una bomba casera. Que para la bomba casera necesitamos uno de estos. Uno de estos. Oye, necesito muchas cosas. Estación con conexiones a la galería Solomon. La oficina de Mariscal Colonial. Y las estancias residenciales. Ah, no tengo jeringa, no pues no. Solución curativa, porra eléctrica, revólver, bengala, esto no puedo creer. Emisor de sonido, a ver, ¿para qué sirve esto? Este dispositivo de fracción casero emite un sonido muy alto que llamará la atención al activarse... Al plantarlo. Cuento con cuatro segundos de retraso. Ok, tampoco lo puedo poner. Y la cegadora... Ah, miren que la cegadora sí la puedo armar. Vamos a crear otra cegadora. Sí, ¿no? Ah, no, ya no tengo de esto, olvídenlo. Ok. Pues ya ven que como nos salen cosas... De la nada mejor salvamos a cada rato. Esto era una joda. En los dos antiguos se utilizaba mucho el hecho de salvar a cada rato porque, puta. Aquí no hay checkpoints, gente. Aquí yo si muero y no salvé, me regreso al infinito y más allá. Bueno, ¿y ahora dónde tengo que ir? No me dicen. Creo que es por ahí, pero... A ver. A ver, jóvenes, a ver. ¿Cuántos GGs van, gente, acaba de llegar? Van pocos GGs, de hecho. Se van como... Dos... O tres. Ripley, estamos en la oficina del Mascar. Gira a la derecha al subir las escaleras. No tiene cérdida. ¿No venís a recibirme? Súbete una vez. Corto. Gira a la derecha. Pues es del otro lado, va. Solo déjenme checar. Batería, jeringa... Ah, ya ve. Ya veo, ya veo, ya veo. No, pues acá es como perderme más, ¿no? Gira a la derecha. Güey, no podía ir por ahí. Gira a la derecha, pues acá. Pero aquí dice que GG. Ah, no. Güey. Tranquilos, tranquilos. Estamos a salvo. Güey tiene un plan. ¿Un plan? ¿En serio? Sus putos planes no han servido de nada. ¿Son estos güeyes? ¿O me van a atacar? Ah, no sé. ¿Fuiste tú? Puede que aquí estemos a salvo. Conseguiste poner en marcha el tránsito. Al menos en un momento. Zorra. ¿Y luego? ¿Qué tengo que hacer? A ver. Qué chingados. ¿Cómo está Taylor? Estable. No tardará en despertar. Samuel se está con ella. Vale. Has conseguido poner el tránsito en marcha, así que estamos en paz. ¿Y Ricardo? Preparando la siguiente jugada. ¿Y Ricardo? La dejó en una órbita de estacionamiento por el gigante gaseoso. El malgacido no quiere darnos los códigos de mando para traerla en automático. A ver si tú puedes sacarle algo al cabrón ese. Ve a hablar con él. Ok. Habla con Marlow. ¿Y dónde chuchas está Marlow? ¿Tú eres Marlow? Jovencito. ¿Tú eres Marlow? Ah, no. Sí. Me eres Marlow. Marlow. ¿Tú quién eres? Me llamo Ripley. Trabajo para la compañía. ¿Ya habéis venido a por esa caja vacía? Está claro que esa cosa os interesa. He venido por motivos personales. He venido por motivos personales. Mi madre iba en la Nostroma cuando desapareció. Hace 15 años. ¿En serio? Mierda. Pues... Joder. No encontramos un ave, Ripley. Solo el registro. Está claro que encontrasteis algo más. ¿Qué pasó ahí fuera? Tengo que salir de aquí, Ripley. Y si haces un... Vamos a centrar la toma, gente. Como el YOLO aquí. Así. Ah, verga. Pues me van a hablar. Vídeo. GG Party, gente. Buenas noches a las personas que andan llegando. Los conductos del suelo pueden usarse como rutas alternativas por la estación. Busca sus paneles característicos. Vamos. Warrior Serati. Warrior Serati no me mandaste el susurro, Carmen. Creo que no sabes cómo. Si no, mandame un mensaje vía Xbox. Y... Diciéndome soy Warrior Serati. Probando comunicación. ¿Me recibes, Luis? Te oigo un poco mal, Marlow. Pero me llega la señal. Vamos con calma. Quiero llegar a esa baliza de una pieza. Si buscas una buena pieza, Foster. Yo tengo una para ti aquí mismo. Necesitaría un escáner para encontrarla, Tais. Venga, dejadlo ya. Concentraos en la misión. No quiero errores. Otra vez vamos a irnos al espacio. Eso salió mal la última vez. Oh mierda, ¿no? ¿A dónde vamos? ¿Planeta? Busca la señal con el dispositivo de seguimiento. Ya te tengo. Foster Mix, tened mucho cuidado. Recibido. Sigue la señal. ¿Cuál es la señal? Stars. No entiendo cómo funciona esto. Como que dice que es por acá. No odio este tipo de trabajos. Menudo viento hace, joder. Temperatura bajo cero, visibilidad casi ula. Bueno, pero solo estoy siguiendo a este cabrón. Más que a mi dispositivo. Pincho rindo. A ver, ¿te quitas? Para que yo pueda dirigir esta expedición. Quítate cerda. ¿Dice que por ahí? No veo ni ver, cagüey. Mirad esas formaciones regosas. El mar es... Han quedado erosionadas por las condiciones meteorológicas. Es su estado natural. Este lugar no tiene nada de natural. Margo, los explosivos aquí no eran que nada. Echaré un vistazo a ver si encuentro un punto débil. Esperad aquí. Necesitaré ayuda. Haist, ven aquí. Échame una mano. En cuenta la ruta para el bloqueo. Entonces dejo esto, ¿no? Mierda gente, que cosa tan difícil. ¿Y cómo corren acá? Yo vi que corrieron hace rato. En donde estamos, ¿ah? Querecer. Sí, perdón. Y pues no sé de que hablan. No sé de qué hay. Dice que necesito encontrar una ruta Vamos a ver si hay No tengo la menor idea si Si existe otro camino Esta viajaba muy lento Y no puedo subir por allá Mmm, que la chingada En esa parte estuve dando vueltas 20 minutos, uh, que la, está muy cabrón Es que no puedo correr, no puedo hacer nada A ver gente Tengo que, tengo que entenderle ¿Cuál es mi objetivo? Encuentra una ruta Para rodear el bloqueo No mames Y no podemos brincar aquí Ay, qué pamada Pero sí, ¿ves? Qué lógica, lo es todo He encontrado un camino, voy a echar un vistazo ¿Qué pasa si no volváis? Pues seguís esperando Uy, 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 ¿qué pasa? Mierda Uy, uy, uy Yo estoy escuchando esto muy cabrona Por los malditos ¿Estás Marlow? Marlow, ¿estás bien? Sí, estoy bien Esto es Marlow Casi no lo cuento No creo que pueda volver por el mismo camino De mucho cuidado, ¿me oyes? Ok, típico que quedo solo Estoy solita Oye, acá sí me puedo caer No mames GG body, gente GG body Mierda Siento que me va a salir algo Está muy tranquilo esto Como para que se quede así Aquí no estoy usando a Reddy, ¿no? Ah, debería estar siguiendo la señal de esta mamada He encontrado una fisura en la roca Tened cuidado, voy a volarla Mira, acá hay algo Ah, no soy Ripley Venga Nunca en la vida sería astronauta, la verdad Pero por supuesto que no Eso de Eso que dicen Ah, cabrón, me asustaron Venga, vamos Seguidme A ver, ¿qué? Eso que dicen Creo que no puedo volver por el mismo camino Me huele a GG Sí, yo igual Siento que van a salir 2800 mil aliens Y van a matar a todos Creo que estoy utilizando al wey que está encerrado ¿No? Y me va a estar contando la historia, por así decirlo Entonces Si fue el único sobreviviente Entonces todos se van a morir Esta mierda creo que no sirve Esta mierda creo que no sirve Se acabó Se acabó Luego GG Krauser No, no, no Tranquilos, tranquilos No saben con quién están tratando Gente Están tratando con un experto En aliens Bien, se ha puesto demasiado rico el juego Como que la historia está agarrando mucha profundidad Ah, no Todavía no acabamos Miren ese culito Ni siquiera sé si es vieja Creo que no A ver, quítate wey Van muy lento Es una nave de depredador No mames, no es cierto No creo Qué raro wey Que veo que como que los weyes se deforman Ya ven, así como fantasmas Soprame A ver, cabrón Qué lentitud de ustedes Pues yo creo que tengo que ir lento acá a propósito A ver, ya te rebasa Entra a la nave A chinga, vamos a ir a la nave No, definitivamente nos va Nos van a comer ahí adentro No puede ser una nave de depredador No mames Ay, ahora sí, ya te voy a ir a la nave de depredador Ay, ahora sí puedo escalar piedras No mames Quítate gorda Quítate gorda Déjame pasar wey ¿Qué diablos crees que vamos a encontrar aquí? Algo grande Ok, ya lo rebasé Bien, es que van lentísimo wey No sé qué raro es una nave prometeo wey Como la película Ah, es verdad Esos son los androides Oh, ya voy entendiendo un poco más este pedo No, pero aquí no tengo pistola, no tengo nada Como que la reina va a estar ahí, va ¿Qué? ¿Crees que se va a despertar? ¡Eh! Lo siento, amigo Déjalo, estamos perdiendo el tiempo Echa un vistazo Marlo West Es un ser vivo Era un ser vivo Ahora nos pertenece Derechos de explotación Necesitamos reclamarlo antes de que se lo sepa No creo que esté muerto, ¿eh? La visidora no está preparada para algo tan grande Pues entonces cojamos lo que podamos y volvamos Echad un vistazo a ver qué más hay Marlo, hemos encontrado algo Un rastro ¿Un rastro? Parece que han arrastrado algo Pero eso no es todo Esto no te va a gustar nada ¿Qué pasa? El rastro llega hasta aquí El mismo nombre que en el registro de vuelo Nostromo Alguien ha estado aquí antes Puede que abandonaran la nave y aterrizaran aquí Ya lo he notado ¡Mierda! Si llegaron antes que nosotros ¿Por qué no hay constancia de este lugar? Pues si siguen con vida, la explotación es suya Averigüémoslo Buscaré la baliza y la apagaré No quiero que nadie más encuentre este lugar Foster, Heist, comprobar la caverna de abajo Localiza la baliza de auxilio Me desespero un poco no poder correr ¿Qué es esto? Te lo... Ok, ya te lo mandé a cruzar Ok Es la de cazadora de brujas Pues es por aquí, ¿no? Déjame te piso, papi Déjame te piso Es todo Ok, pues eso sí Definitivamente es en vez de que nos lo cuente el güey Pues lo pasamos por nuestras pelotas Y es como si nos estuviera contando ahí en la celda, ¿no? Es lo que me están dando a entender Mix, he encontrado la baliza Voy a echar un vistazo Se activa la baliza ¿Cómo saben cómo tocar eso? No sé qué ha pasado Pero la baliza ha dejado de emitir Marlon, tienes que ver esto Es increíble Voy para allá No mames, ahorita se van a activar todos los pinches huevos, güey Que les activamos la electricidad o algo así Y nos van a comer a todos Van a ver que este pendejo que regresó Que está ahí en la jaula Capaz sí tiene un alien en el maldito estómago, ¿verdad? Dios, eso sería muy rico También estaría un poco de la verga Porque ahora tendríamos que escapar de dos aliens Pero seguramente pasará eso Sí, no, no, esto es uno como una cámara así De que van a salir los huevos Y nos van a comer a todos Hashtag, déjame te piso Así es, papi O sea, igual estoy creándome referencias locas Este lugar es una sorpresa tras otra Toma, átate bien Ay, Dios mío Vamos a bajar más Esto no está tan cool Si hay una cámara de huevos Les dije, güey Ahí están ahí los pinches huevos No los toques No, a huevo que es que el pendejo Tiene un alien en el estómago O sea, en el presente Pues es como el pasado Mi poder de deducción es impresionante Me tengo que bajar Ahí ya viene Ahí va, ahí va Ahí va el desvergue Estúpida Fíjate que no lo voy a venir Te va a salir Oh, pero tenían protección, ¿no? O sea, hubiera todo chingón Que les rompan el casco primero O algo así Estoy casi seguro Que ese güey Tiene un alien adentro, gente Pero mira No les aseguro No les apuesto un huevo nada más Porque Hay probabilidad de que pierda Mínima, pero hay probabilidad Ya regresamos con Ripley Los prometidos son los que introdujeron Los Xenoformos Otros planetas ¿Cómo sabes tanto, Kesher? Mi duda Existencial Quiero saberlo todo ¿Dónde está tu nave, Marlowe? Si podemos anular el bloqueo de comunicaciones ¿Cuáles son los códigos para traerla en automático? Si quieres saber más Vas a tener que sacarme de aquí No va a pasar Ah, ¿no? Pues ya sabes dónde estoy Wait Mi panel en la torre existe Y se acaba de iluminar Como un árbol de Navidad Está aquí Plan B Prepáralo Hagáis lo que hagáis Quiero participar Vale Por aquí Tengo algo que vas a necesitar Ok, dame Dame herramientas Agarra eso Un cola loca Oh, qué rico, papá Espero que esta cosa funcione Es un animal Y esto se gasta A los animales les asusta el fuego Ojalá tengas razón Oh, qué rico Ah, no Tengo un plan para atraparlo Coge el tránsito Y reúnete con Ricardo En la torre existe ¿Y cómo lo...? Yo coordinaré todo desde aquí A ver, vamos a salvar Porque así ya le avanzamos un poquito Como para pepenarlas tan rápido Medio abril Ya ven, gente Pues hasta la fecha Todavía no tiene el alien No me hagan spoilers Esto es un horror, ¿eh? ¿Qué pedo, putas? Tengo un lancellamas Y no daré en usarlo A ver, ¿tengo que ir? ¿No me dijo? ¿Es cierto? ¿No me dijo? No me dijo ¿A dónde había que ir? Encaudo Marlow Nivel 3 Bah, bah, bah Compartida Especie de parásito Esta cabrón Igual podría tener Un alien, ¿no? No creo Ya no Ya no se lo hubieran dicho Ok, gente No sé dónde tengo que ir Oh, ya vi Ya vi Ya vi Está muy lejos Dónde tengo que ir Déjenme cheque acá Si hay algo importante Terminal de acceso Delito número Ok 343 Aprendanse ese número Por si es que no sirve De resto No hay nada relevante Bueno, adiós Zorras Si es por acá, ¿no? Si Espero funcione El lanzallamas ¿Vas para allá? Sí 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 Uy Una vez matemos a esa cosa Voy a hacer que acceda a Apolo y levante el bloqueo ¿Crees que Samuels lo hará? Dicía que quería ¿Es para acá? Sí, es para acá Oye, pero con esta mierda No lo mato, ¿no? Simplemente lo asusto Espero así se asuste Porque luego va a ser un super fail Donde yo le haga así Y le tire todo el pinche fuego Y no pase nada Solo acuérdate de Halo y ya Así ya nunca se me va a olvidar Bien hecho, Locust Ok Aquí ahora sale mi vuelo Venga Beso en la boca Escucha el pasado La moda es quemar Dale cabrón, ¿cuánto tarde en llegar esta mamá? Tránsito con destino a la Torre Lorenz A la Torre Lorenz Adiós, Cráuser Adiós, pinche Jesse Hola, Cráuser No mames, estoy en el cine Ando viendo El Renacido Está medio buena Bueno, me voy y se cuidan Te amo, putas ¿Qué persona va al cine, gente? Y abre su celular Para empezar Y se mete a Twitch Pero sí está buenísima esa película Si no la han visto, véanla No por nada ganó Mejor fotografía Mejor dirección Y mejor actuación El alien no es la única amenaza A bordo de la estación Sí, ya vi Hay unos pinches Eh Robots locos Y una que otra persona Que se me quiera atravesar Le asamos un pinche headshot Ah, todos dicen adiós, ¿no? Que pues ¿Dónde se abre? Acá Estación con conexiones a Sixxon A Sixxon Allí, ahora Pues podemos ir por aquí Estoy en la torre Sí 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 Venga Código no recaría A la verga ¿Y qué pedo? ¿Dónde va, be, joven? A ver A ver, a ver, a ver Hijo de puta, güey Me salió de la nada Me salió de la nada, güey ¿Qué procede, gente? ¿Qué procede? Mínimo, ya sé que me va a salir acá El malnacido Si cae, me lo sopleteo El hijo de su puta madre ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me asusté un ptero, güey Por favor, dirija El hijo de su puta madre Por favor, dirija Esto no es un simulacro Mantenga la calma Sí ¿Qué pasa? Si, por favor Ay, no mames Vete de aquí Ya me estoy yendo Me estoy yendo Me estoy yendo Te lo juro que me estoy yendo Ay, no ¿Para qué le pegue? ¡Vamos! Tengo al máximo las bengalas Aquí no puedo pasar Creo que la cagué En haberle pegado, ¿verdad? A ver, ¿dónde tengo que ir? Dice Encierra la criatura En el área de servidores Del núcleo de servidores En cuanto al sistema Dice Voy a tener que matar Ese robot Está bajando la miedo De pura casualidad Por si acaso Ah, sé que está bajando la miedo Gente, estoy buscando rápido Aquí quedando sin oxígeno, verga ¿Dónde está mi lanzallamas? ¿Dónde está mi lanzallamas? Siempre se ha caído Siempre se ha caído a pedazos Pero con el desmantelamiento Muchos sistemas han quedado desactivados Y teniendo en cuenta De los ruidos De los ruidos, wey Ah, le pegué y lo maté Ah, le pegué y lo maté ¿Ese güey será amigo o enemigo? ¿Ese güey será amigo o enemigo? Más vale prevenir que lamentar Más vale prevenir que lamentar A la madre ¿Fue el de lanzallamas? Ah, ¿con qué encuentro? Las municiones de lanzallamas Pues por así cierro Vacío Escúchame con mucha atención Quiero que salgas del trabajo ahora mismo Recojas a Claire y al gato Y os vayáis a casa Tenemos que buscar un lugar seguro Hasta que Sixon en... Y en una nave Vi al tipo del vestíbulo No recuerdo su nombre El de la gorra de béisbol mugrienta Y que huele tan mal Llevaba algo dentro de la briga Y... Debo estar acá Necesito actualizar mi mapa Me ignoró por completo No habléis con nadie No le digáis a dónde vais Me reuniré con vosotras En cuanto pueda Purificación de aire Sistema... Inestable A ver este ¿Dónde hay putas vergas? Tengo que ir Sigue derecho Y a la izquierda ¡No mames! ¿Qué es eso, güey? No, ni siquiera se escuchó Dios mío Y no sé hace cuánto salvé, güey Se me hace una falta de respeto Y ahora Qué chingados, güey Pasó ¿Dónde estoy, güey? No me rompas Las... Pelotas, güey Ven, gente Porque hay que salvar a cada rato Mínimo, ya sé qué hay que hacer Ay, aquí salió la vez pasada, ¿se acuerdan? The fuck, güey Qué mamada Aléjate de mi pinche robot Por favor, utilízase a su punto de evacuación más cercano Esto no es un simulacro Déjame pasar Hijo de puta, güey Por favor Por favor Por favor Por favor ¿Qué haces? Por favor Por favor Por favor Ok, necesito colarme, necesito colarme Necesito colarme, necesito colarme Ok, y apenas veo un lugar de safe, gente O salvar, porque... Porque si no, GG Wait ¿Qué le pasa a esta estación? Siempre se ha caído a pedazos Pero con el desmantelamiento Muchos sistemas han quedado desactivados Y teniendo en cuenta que la mayoría de la gente está demasiado ocupada intentando seguir con vida Pues... Esto es un maldito caos Oye, agarré otra pistola Revolver Ay, agarré otra pistola Creo, ¿eh? No me crean mucho Tengo más de 500 No sé a dónde tengo que ir A ver... Es de aquí a la izquierda Pues es que no tengo idea, güey O sea, pendiente... El alien hace rato cayó de la nada, güey Wait La criatura ¿Cómo se supone que la vamos a enterrar? Esta torre se construyó para procesar componentes de gran valor Sacados del gigante gaseoso Los protocolos anti piratería siguen activos La torre puede sellarse Conductos, vueltas, todo Hay que construir una jaula en torno a la criatura Ricardo cerrará todo ¿Estás por acá? Sí, creo que sí Estén pendientes del sonido, gente Porque el sonido es donde te anuncian Que va a venir este maldito, güey Dios, ¿se acuerdan? Que creo que ya había estado por aquí Voy a actualizar mi mapa No sé si tendré que bajar Creo que sí, ¿no? La entrada está justo delante Usa el terminal de recepción para abrir la puerta Güey, güey, voy a salvar Sí, claro, acá, acá ¿Cómo acordarme de este lugar Si acá me quedé encerrado un chingo de tiempo, güey? Ese es el lugar donde se han dado más fails en toda la campaña Caracola, ¿funcionas aquí? No, aquí, aquí la caracola la gente la activan de vez en cuando Ricardo está finalizando el cierre Tienes que cerrar las puertas de seguridad que hay por la escalera Luego el almacén de suministros, el acceso a mantenimiento y la recepción del núcleo del servidor Ve informándome En Season siempre hay alguien para apoyarle Para ayudarle A cada paso del camino Se ha perdido Tócame y te parto la madre, güey Wow Por favor, nada, aléjate de mí, güey Este cabrón, no sé si lo tengo que matar O qué pedo Mira, carnalito, mientras no me estorbes. O no sé si lo tengo que seguir. Es que no me explican bien en este juego. Y el alien está cerca, gente. Fuerte cerrada. Permita que le explique los protocolos de seguridad de Sebastopol. No me expliques nada. Solo no te metas conmigo, perra. Ok. Aquí viene el alien, creo. Pues aquí no hay nada. Ok. ¿Y qué pedo? A los demás se los llevaron por sus conductos. Uno a uno. Las puertas estaban cerradas. Pero los conductos del derecho... ¿Me vas a activar? ¿Qué estás haciendo, güey? ¿Me estás abriendo las puertas? Si no había nadie que los ayudara a salir. Fue como un zorro entramos en un dinero. Es que estos güeyes a veces son buenos y a veces son malos. Tú y yo tenemos dos opciones. Hay un campamento de gente que todavía confía en los barricades. En el centro comercial. Y luego está Sinclair y su grupo de imbéciles con armas. Estos están por la zona residencial. Dudo mucho que duren más. Ok, ya vi el cierre. Y que la Sebastopol y no sé qué. No te vayas a sacar un susto, Krauser. ¿Por qué? No mames. Que ya viene algo. Necesito estar salvando, gente. Me urge. Me urge un save. Siento que el alien va a brincar en cualquier momento. Siento que el alien va a brincar en cualquier momento. Si encuentro agudes perfectamente en la instalación. ¿Y esto? Díganoslo, por favor. Hijo de puta. Aléjate. Aléjate. Tarjeta. What? No tengo tarjeta, güey. Ok, tengo que regresar. Entonces. Ah, no. Mira por acá. ¿Y qué pedo? ¿No es por acá? Me lleva a la verga. No mames. Ok, gente. El alien me va a salir acá sí o sí. Y tengo que ser preparado para cualquier cosa. Oh, Dios mío. Casi me voy a meter un puto susto. Aquí está el otro. ¿En dónde? Aquí, ¿no? Ah, mira, sí. A ver. ¿Será? ¿Halo? Ay, no. ¿Qué pasa? ¿Y cómo le doy el código? No, 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 no. ¿Cómo? ¿Pero cómo pico así como que ya? 3, 4, 3. Pirateo. Sistema bloqueado. Mensaje 7, 7, 8, 9. Ah, pues sí. 7, 7, 8, 9. Fuse, soy Ransom. Acabo de ver tu mensaje. Sí, he estado en el archivo de transmisiones por Relay y he estado descifrando cosas. Busco unos informes de una tripulación de la Weyland-Yutani que pasó por Sebastopol hace tiempo. ¿Ejecutar carpeta de seguridad? Se está preocupado, pero ya hace mucho de eso. Solo necesito saber algunas cosas. Solo tienes que ejecutar para acceder a la carpeta de seguridad. ¿Veas una transmisión rutinaria de la compañía enviada desde Cidus antes de que una nave iniciara? El viaje de vuelta a casa. No tiene nada especial. Aunque será mejor que nadie se entere por si acaso. ¿Y cómo activo la carpeta? Habrá consecuencias. Supongo que hay muchas cosas que Marino sabe, ¿verdad? Deja que sigan decodificando y avísame cuando acaben. Tengamos la fiesta en paz. A ver, cabrón. No entendí ni verga. Te falta un dígito, creo ser. Ya le puse, ya le puse. Pero... Archivo dañado. Pero creo que no es acá. A ver, entonces... Entonces... Si no es ahí... No es ahí. Es aquí. Vergaso. Ay, no, no. A ver, no entendí nada. Negro de mierda. ¿Qué pedo, güey? Chingados. Desplegar. Ese pirateo. Inicia y cierre. Ahí está. ¿Cuál es el área de servidores? Que esos güeyes ya están en drogas. Puta, es que uno ya no sabe cuando son malos y cuando no. He preparado el cierre de emergencia en el terminal del área de servidores. Tienes que activarlo y salir de ahí. Y ahuelo un save. Mantendré la salida abierta hasta que salgas y cerraré la trampa. Bien, gente. No se ríe ahora que la beta salga en abril, igual que... Sí, no sería nada raro, gente. Nada. De hecho, además, es el final de la Season 2. De la Liga SL. ¿Qué tienes para mí? Cada vez hay más cadáveres. Eso no está chingón. Uy, es el alien. ¿Ya lo vieron? Quiero probar... Si es que el lanzallamas sí hace algo con el alien. O sea, sí lo... Sí lo espanta. Qué desgazo, güey. Lo escucho aquí al lado de mí. Oye, ¿y el alien no se come a este güey? ¿Al robot? Tengo miedo, gente. Tengo miedo. Tengo miedo. Pero siento que va a venir por mí, güey. A ver si sirve, porque... Güey, ¿qué pasó? ¿Me buggeé? Está ahí. No mames. No, verga. No, ya me mató, güey. Ah, qué estupidez. Bueno, ya vi que sí funciona contra el alien eso, gente. Ah, pero contra este güey... Necesito una maldita porra eléctrica o algo así. Dios mío. Ya me tengo que ir, adiós. Saludame. Saludos, Alejandro. Muchísimas gracias por pasarte por aquí. Térales el video. ¿A dónde me quedé? ¿Qué es lo que tenía que hacer? Oh, ya, pero sí funciona entonces. Oh, ya, pero sí funciona entonces. Vamos a curarnos. Oh, está viniendo el hijo de puta, güey. Guay, ahí viene. Pero no puedo usar mucho de esto. O sea, debe ser como que... Por último recurso. Puta, volvió a caer, güey. Vete de acá Joder macho Si arreglaré el servidor O sea, está hasta el otro lado ¿Cuál es la puta área del servidor? Digo, me imagino Me suena que es esta Miren, ahí puedo pasar Güey, lo tengo al lado Deja de piratear esta mierda No puedo bretar esto Vientos, gente, vientos Emergencia detectada en la estación Comenzando cierre Eso es, bien hecho Puedo saludar, Ricardo Espera un momento Güey, siento que me va a venir por mí Joder, está cerrada No funciona ¿Por qué estás jugando, Ricardo? Arreglala Oh, Dios Lo siento, Ripley Lo estoy intentando Me lleva a la verga ¿Me van a dejar aquí? Ahí viene el maldito, güey Aléjate Sí, ayúdenme Zorras del demonio Ay, no, vete de aquí No tengo tiempo para pelear contigo Vale, vale, ya está Sal de ahí, Ripley Vamos ¿Por dónde, güey? Ok Me tengo que arreglar Ok, necesito salvar Antes de que Todos los representantes corporativos Quieren contactar con el sintético más cercano Vámonos Save, save, save ¿Dónde estás? Esto es nuevo Oh, Dios mío Esto está envenenado Vámonos, vámonos, vámonos De regreso, de regreso, de regreso Vamos a salvar Venga, gente Esto se está poniendo bueno, ¿eh? Y yo tengo que estar viendo Dónde tengo que ir Y tengo que estar escuchando al alien Y yo tengo que estar viendo Los robots Como ese maldito ¿Por dónde tengo que ir? Salir ¿De qué sirvió que haya hecho todo esto, eh? Si tengo que regresar por el mismo lugar ¿Cómo has conseguido abrirla? Tuve que suprimir la alerta Era la única manera de dejar salir a Ripley ¿Lo has dejado escapar? Ok, no es por ahí Ah, no, si es por acá ¿Lo teníamos encerrado ¿Y lo has dejado salir? Ripley Sigue detrás de ti ¿A dónde voy? Toma el ascensor Hasta los laboratorios de Gemini Si te sigue hasta ahí Podremos atraparlo ¡A la verga! ¡Zorra, cabrón! ¡A la verga que vuelva a escapar! ¡De ninguna manera! ¡No me van a matar! ¡Ay, cabrón! Es que uno no sabe En este pinche juego ¿Cuáles son enemigos Y cuáles son amigos Hijos de puta Ahorita Ahorita que ya sé Que son malditos marginales Me los voy a chingar ¡Hole, putos! Ya estoy preparado Psicológicamente Para ustedes Es que uno ya no sabe Si los robots son amigos Si son enemigos Y los androides amigo Trabajando por una Sebastopol Más segura y mejor Sí, amigo, amigo, amigo Ok, necesito salir Era de dejar salir a Ripley ¿Lo has dejado escapar? ¿Lo teníamos encerrado Y lo has dejado salir? Ripley Sigue detrás de ti ¿A dónde voy? Toma el ascensor Hasta los laboratorios De Gemini Si te sigue hasta ahí Podremos atraparlo Ripley Te cargo No podemos dejar Que vuelva a escapar De ninguna manera ¡No mames, güey! ¡Ah, qué estupidez, güey! No tengo el maldito De lanzallamas Puesto, güey Esto es una mamada, gente O sea Todo por el idiota Que me disparó, güey Me voy a rostizar Al hijo de puta, güey Miren, se les pongan Desde alguna nación A ver, gente Esto está difícil, güey No está tan fácil Como ustedes creen, güey Voy a quedar con el lanzallamas Y me la voy a putear, güey Maldita zorra Round 3 Ricardo ¿Cómo has conseguido abrirla? Tuve que suprimir la alerta Era la única manera De dejar salir a Ripley ¿Lo has dejado escapar? ¿Lo teníamos encerrado Y lo has dejado salir? Ripley Sigue detrás de ti ¿A dónde voy? Toma el ascensor Hasta los laboratorios De Gemini Si te sigue hasta ahí Podremos atraparlo Ripley Ricardo No podemos dejar Que vuelva a escapar De ninguna manera Ok, coge el ascensor Hasta Y me lo dicen ahorita ¿Y dónde está ese ascensor? Me lleva la chingada No está por acá Voy a cruzar Pendejo, ¿van a hacer que venga la ley? Y nos va a comer a todos Este estúpido está disparando Los voy a tener que matar ¿Dónde están? No, no te preocupes No te 혹ostas ¿Telalin? No te preocupes No te preocupes No te preocupes Aléjate de mi perra Que yo tengo el fuego Estúpido wey Mierda gente, pues aguado que esta re cabrón esto Volver a caer, donde esta el maldito ascensor ¿Está por acá? No, no esta por acá, tengo que bajar las escaleras yo creo Dios que cabrón esta esto Evitar al alien y aparte a estos weyes Vamos vete, vete Dice que me vaya por el elevador, pero que elevador wey Coge el ascensor hasta Verga y no se donde esta el ascensor Mira gente, estoy perdido wey ¿Donde esta wey? No, vete, espera Púscale ¿Donde es el ascensor wey? Ya estoy lejisimos Estoy preparado para ti perra, así que ni vengas Otra vez ya llegue acá, me lleva el chile wey No, si es abajo, pero... Pero en que parte ¿Aquí en security no hay? ¿No encuentro un pucha elevador? Verga wey Que cosa tan complicada Ok, ya se me está acabando el lanzallamas y no encuentro la maldita... Zona de toque Verga, verga, verga No, vete No, vete No, vete No, vete No, vete No, vete Ay, dios mio Gente, no se donde tengo que ir, no se donde este ese maldito... Este... Elevador Al cual dice que tengo que ir Quiero hacer el conducto El conducto no puede ser Ahí se metió ese wey Bueno gente, última vez que lo voy a intentar Si no lo dejaremos para el siguiente capítulo Esto es una señal Para que diga bye Bye gente No sé bien a dónde tenemos que ir Yo lo checaré en el próximo capítulo Pero si está cabrón No está así súper sencillo Yo sigo el mapa, no sé si es arriba Y hay un elevador en la parte de arriba Donde mate a los negros Entonces ahí lo veremos Así que gente Hasta el próximo capítulo Así que